Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo de joyas muy desconocidas de la PSP. Parece que ha pasado una eternidad desde el primero, y ciertamente este se ha hecho bastante de rogar, pero he estado haciendo deberes y quitándome backlog de encima para traeros juegos que de verdad merecen la pena, como siempre, porque esta consola tiene un catálogo amplísimo, y en la sombra subyacen muchísimos títulos desconocidos y con aparente buena pinta, y hoy os traigo 5 de esos catables y disfrutables de los que casi nadie habla. Por tanto, desempolvad vuestra PSP, acomodaos y tomad nota, porque es muy probable que terminéis viéndoos atraídos por algunos. ¡Comenzamos! Y fijaos qué cosas que comenzamos con Brandish, de Dark Revenant, un remake de un título del que posiblemente no habéis escuchado hablar nunca, pero no es vuestra culpa, yo de hecho sabía muy poco sobre él, y hasta hace unos meses tampoco lo conocía, y eso que forma parte de una saga y todo, pero todo lo que gira en torno a ella es desconocido en Europa porque, básicamente, nunca disfrutamos de ella aquí. Y al igual que la PSP recibió remakes de Persona, Star Ocean of the Alchiri Profile, juegos y sagas conocidas, también recibió remakes más oscuros y desconocidos como este. Lo principal que hay que decir es que este juego es de Falcon, los mismos que la saga Wise o The Legend of Heroes, lo cual es garantía de calidad, y el juego destaca y peca justo en lo mismo, que es un remake, para bien y para mal, y se ciña al estilo y desarrollo del original, que data de 1991, con una potenciación de sus atributos y un levado de cara técnico y artístico que lo hace propio de una consola como PSP, sin parecer anticuado. Por lo demás, es un RPG mazmorrero en apariencia, pero con un sistema de juego más profundo y mucho más amplio de lo que a priori hace ver, que hace que los combates y la exploración sea recompensatoria, y la reiteración y el ritmo, algo lento, pasan a un plano secundario. Es un juego para amantes y puristas del género principalmente, pero que también sabe acoger a jugadores menos abezados o experimentados. Pasamos ahora a Gladiator Begins, un juego en su día vilipendiado por algunos medios y que los usuarios, sin embargo, lo oponen por las nubes. Hay que decir que no es un spin-off o adaptación de la película de Ridley Scott, sino que pertenece a una saga compuesta por tres juegos ambientados en la antigua Roma. Esto es algo en lo que algunos medios metieron la gamba al considerarlo una burda adaptación de la película. Vaya tela. El juego nos pone en la piel de un gladiador que podemos configurar plenamente desde el principio y que tiene una cuantiosa deuda. Y qué mejor que saldarla que consiguiendo dinero en combates a vida o muerte en los coliseos. Pues de eso va este juego, sin más vuelta de hoja. Es un juego puramente de acción, de mucha acción, de todo el rato con acción, ciertamente. Y pese a que esto pueda parecer repetitivo, el juego sabe evolucionar para no aburrir con una amplísima variedad de enemigos y armas que exigen diferentes estilos de juego y dominio, dando variedad de situaciones y proponiendo diferentes propuestas jugables sin salir de la arena de batalla, y obteniendo habilidades a nuestro antojo para reconducir al personaje al estilo que más adapte a nuestra forma de jugar. Además, el juego cuenta con un modo multijugador del mismo corte, es decir, con combates tipo melee, battle royale o de supervivencia, y es un modo muy equilibrado y divertido que alecciona a seguir jugando. Es, en resumen, un juego sin complicaciones que logra divertir con la premisa más básica, a manporrazo limpio. Ahora os presento un spin-off de una saga muy conocida de cuya existencia pocos se enteraron, R-Type Tactics. Un extraño shoot'em up que no es un shoot'em up, porque aunque en la presentación y gráficamente parezca un R-Type de tomo y lomo, en realidad la acción se desarrolla estática, en un plano propio de tablero, por turnos y obviamente con un elevadísimo componente táctico. Es ahí donde radica su originalidad y su punto de interés, porque Irem logró transportar no solo el universo de esta saga, sino también el feel del género de los matamarcianos, a un juego radicalmente opuesto a un planteamiento de ritmo, y logró plasmar y plantear un juego de estrategia de mucha calidad. Sabéis que a mí este género no termina de engancharme, y este juego logró captar mi interés y darme bastantes horas de diversión, porque la campaña es bastante larga, y el juego se vuelve realmente complejo, convenciendo en el sentido de que no solo logra aproximarse bien a este género, sino que lo hace con verdaderas hechuras. Y si este juego es tan desconocido es, entre otras cosas, porque no vendió prácticamente nada, se estrelló contra la dura realidad, y si os llama la atención y os termina gustando, tengo una mala noticia, y es que tiene secuela, pero esa secuela nunca llegó a salir de tierras niponas, y es así que se la pegó a lo grande en ventas. Pero lo cortés no quita lo variante, y a este juego esos datos e infortunios no afectan en absoluto. Y en esta alternancia improvisada a esos ciego y frenesí, os traigo ahora Undead Nights, otro juego algo maltratado por la prensa, pero muy bien valorado por los pocos que lo han jugado. Y yo estoy más con el segundo grupo, por eso los recomiendo. Aquí lo que tenemos, además de mucha sangre y locura en pantalla, es un hack and slash que invita al machaqueo de botones y a soltar adrenalina por un tubo. Es, por buscar una aproximación, una suerte de Devil May Cry, con todo lo que esta comparación conlleva, pero menos exigente a nivel de dificultad. Podemos por tanto hacer combos de toda clase y colores, lo cual siempre es divertido, pero lo original en lo que el juego se desmarca es en la posibilidad de usar a zombies para solventar obstáculos, resolver rompecabezas o luchar. Tenemos pleno control sobre ellos y dan un dinamismo brutal al desarrollo del juego, porque no sabes de qué forma alocada tendrás que utilizarlos en un rato. Eso hace único a este juego y te das cuenta de que es más complejo y está mejor trabajado de lo que pueda parecer en un principio. Y si unas 6 o 7 horas de juego no son suficientes, también hay modo multijugador para seguir haciendo locuras en compañía. Y el último de hoy tiene un nombre temible, Setai Hero Project Unlosing Ranger vs. Duck, Der Zibleman, un RPG táctico que apuesta por el sentido del humor, la heroicidad y combates con un ritmo elevado para diferenciarse de toda la plebe del género. Hasta su tráiler rompe con lo establecido, porque lo ridiculiza y lo vende de una manera fabulosa, con consignas como su rejugalidad te permite jugarlo hasta 40 millones de veces, lleva altrillas del personaje a ser el superhéroe que el mundo necesita y cumple así tu sueño húmedo de la infancia, o explora terroríficas mazmorras generadas automáticamente, pero ten cuidado porque el jefazo final te puede aparecer de la nada y darte un susto. Y es que el juego es así, muy loco por un lado y muy serio por otro. Serio en lo que realmente importa, el terreno de la jugabilidad, porque el juego se sostiene en todo momento a las mil maravillas, con geniales opciones de progreso y personalización y combates como digo que ofrecen muchas posibilidades y que son tremendamente activos y divertidos. Es el típico RPG táctico perfecto para alguien a quien no le gusta este género o que no ha jugado nunca a ninguno, porque se amolda a cada zapato con su propuesta disparatada. El único problema es que está en inglés, pero podemos dar gracias porque este es el típico juego que no sale de Japón y que luego lo aumentamos, así que nada, echadle un tiento porque os aseguro que no os decepcionará. Y bueno, espero que en lo global este vídeo no os haya, pues eso, decepcionado, porque si no dejaré de hacer recomendaciones. Es broma, habrá más vídeos de PSP y seguiré también con los de otros sistemas, más los que vayan surgiendo nuevos, porque yo sigo jugando y jugando y descubriendo joyitas nuevas prácticamente cada día. ¿Qué industria es de amigos? Y pensar que hay gente que dice que se aburre y que no tiene a qué jugar. En fin, hasta en el mundo de la absoluta diversión hay esquiroles. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta la próxima.